El presidente, una vez que ha recorrido esta primera plaza, esta primera sala que tiene que ver con calzado, marroquinería y ropa casual, ahorita va a ser un paso, un paseo por la sala, el pabellón blanco que es el pabellón principal y también se va a dirigir a la sala de Proexport Colombia, que es este organismo de promoción y turismo de inversión y exportaciones. Es un organismo que ha sido fundamental en el desarrollo de negocios, de actividades comerciales para la industria de la moda, para la industria textil, pero para muchas otras, todas las actividades comerciales que tiene Colombia, pues bueno, este organismo ha facilitado el intercambio comercial con socios de todo el mundo. Entonces ha sido muy importante. Pues bueno, el presidente en este momento se acerca al stand de Leonisa, una marca icónica de Colombia, una marca fundamental, importantísima de lencería, que pues bueno, tiene presencia no sólo nacional, sino internacional. Entonces, pues bueno, es interesantísimo ver cómo se ha detenido aquí, está haciendo una fotografía en este lugar, que pues bueno, llama la atención que es un montaje muy llamativo, que tiene flores, tiene plantas, tiene discos de acrílico, tiene frutos. Entonces, pues bueno, aquí se detuvo, quiso él personalmente acercarse, únicamente vino a este pabellón para visitar Leonisa. Y lo que les decíamos, lo que platicamos ahorita, él se va a dirigir a la sala de Proexport de Colombia, que es este organismo que se dedica al apoyo de los negocios, del intercambio comercial, de facilitar las relaciones con la industria y los posibles compradores, sobre todo internacionales. Entonces, pues bueno, en este sentido quizás valga la pena recordar que en la pasada edición de Colombia Moda y también de Colombia Tex, México fue un cliente fundamental para Colombia. El principal socio comercial de Colombia Tex, nos decían sus organizadores, fueron compradores mexicanos. Entonces, pues bueno, en gran medida uno de los grandes facilitadores para este intercambio, para estas relaciones, ha sido Proexport, entonces, pues bueno, vale la pena rescatar la importancia que tiene un organismo como este en una economía en la que confía, que confía en la moda. Señor Presidente, de México, de México, de México, podemos platicar un minuto con usted. Señor Presidente, a punto a una semana de cumplir un año como Presidente de esta gran República, ¿cómo se siente encabezando esta conferencia inaugural de Colombia Moda 2011? Pues, muy contentos por los resultados, pero trabajando mucho para mantener el buen ritmo. Entre otras cosas, voy a ir a México este fin de semana, una visita de Estado. Queremos tener mejores y más fuertes relaciones cada vez más con los mexicanos, con el presidente Calderón, con quien tengo una amistad personal. Y por eso todos tenemos que seguir luchando para seguir progresando. Hace unos minutos en la conferencia nos platicaba de 20 años atrás cuando firmaron este acuerdo. Y, pues bueno, ¿cuáles han sido los resultados 20 años después? Hace unos meses aquí en Colombia Tech se hablaba de que nuestro país era el principal socio con Colombia. ¿Qué hay de eso? Pues, mucha gente fue escéptica hace 20 años. Pero hoy cada vez las relaciones comerciales con México crecen y crecen, no solamente en el sector de los textiles y confecciones, sino en todos los sectores. Y ahí hay dos mercados muy importantes, el mercado mexicano y el mercado colombiano, donde el intercambio comercial lo que hace es unirnos más, volvemos más fuertes. E inclusive hemos decidido con el presidente Calderón, con el presidente de Perú y con el presidente de Chile hacer una profundización de nuestra integración, lo cual nos debe hacer a los cuatro países más fuertes. Hoy para nosotros nos gustaría aprender de ustedes, después de la experiencia del narcotráfico, nos gustaría salir como ustedes. ¿Hay algo que Colombia podría aprender de México? Nosotros podemos aprender muchísimo de México. Ustedes han sido muy valientes en enfrentar semejante flagelo. Nosotros pasamos por eso durante muchos años, nos costó mucha sangre. Lo único que hay que hacer es perseverar, México y Colombia, en la lucha contra el narcotráfico, que es un mal que trae muchas tragedias, muchos desastres a la población. ¿Pensar en grande, como decía hace un minuto? Así es. Gracias, gracias. Gracias, presidente. Pues, como vimos, amigos, hemos tenido oportunidad de platicar en exclusiva con el señor presidente, con el doctor Juan Manuel Santos, que, bueno, nos ha dado impresiones no sólo de la inauguración de esta feria en términos de cuestión textil, de la importancia del ámbito del sector textil confección, sino también en otros aspectos comerciales, a punto de hacer una visita a México, pues, bueno, cómo es importante fortalecer estos lazos de comercio con una nación hermana como la es la nuestra. Y, bueno, también cómo es importante socialmente, económicamente, políticamente, aprender unos de otros en cuestiones que no sólo tienen que ver con la moda, con la industria, sino también con problemas sociales y políticos. Pues, pues, sigamos, después de esta oportunidad de platicar con él, pues, bueno, esta serie de actividades de Colombia Moda 2011 en el que estamos a punto de arrancar con las pasarelas.